Los dos, no. Y no me que te atento a todos igual. Vamos a ver. No, no. Reduce la sola potencia. ¿Cuál hemos preguntado ahí más? La h creo que era. La h del primero. No, se pone a por a paréntesis. A por a cubo elevado al cubo. Aquí hay que aplicar dos propiedades. Sí. Primera propiedad. Cuando está multiplicada, suma las 40. Aquí hay uno. Uno más tres, cuatro. Uno más. Y aquí, cuando hay una potencia elevada a otra, se multiplica cada vez por ejemplo. Vamos a algo más complicado. Menos 6 elevado a 8, dividido, menos 6 elevado a 5. Como están dividiendo, se restan los exponentes. Serían menos 6 elevado a 3. Pero aquí hay que tener en cuenta para el signo, que este número es impar. Y si el número es impar, ¿qué signo tiene? ¿Qué ha dicho? ¿No se pone? 6 elevado a 3, ¿cuánto es? Menos 6. Espira. Mira, a ver, está bien, está mal. ¿Cómo? 7 elevado a 4, por, menos 7 elevado a 4, dividido, menos 7 elevado a 6. A ver, yo antes de nada, voy a ver los signos. Como esto es par, y esto es par, va a quedar positivo. Y me ahorro un trabajo. Ahora, está multiplicando, se suman los exponentes. Sería 7 elevado a 8, dividido, 7 elevado a 6. Igual 7 elevado a 8. Se restan los exponentes, porque está dividiendo, 7 elevado a 8. Más difícil todavía. Menos 3 elevado a 4, elevado a 3, dividido, menos 3 elevado a 3, elevado a 3. Como es una potencia de otra potencia, se multiplican los exponentes. 4, 2, 3, 2, menos 3 elevado a 12, dividido, menos 3 elevado a 9. Esto sería, menos 3 elevado a 12 menos 9, 13. Como es sin par, este 3, el menos sale fuera y queda 3 elevado a 3, que es 27. Más difícil todavía. 10 elevado a 2, dividido, 5 elevado a 2, elevado a 3, dividido, 5 elevado a 4. Esto es, 10 elevado a 2, dividido, 5 elevado a 6, dividido, 5 elevado a 4. Aquí, como está dividiendo, se restan los exponentes, es 10 elevado a 2, dividido, 5 elevado a 2. Cuando tienen el mismo exponente, se pueden agrupar, y serían 10 partido 5 elevado a 2. 10 elevado a 2, que es 4. Te aconsejo a los que, toda la tarde, repitiendo los mismos seguros. Una y otra vez.